Violentando las puertas del colegio en la vereda Las Casitas de Valledupar, delincuentes hurtaron dos proyectores de video, un computador y una resma de papel. El presidente de la Junta de Acción Comunal de esa localidad, Fernando Oliveros, denunció el hecho indicando que las instalaciones no cuentan con vigilancia y esta es la tercera vez que los ladrones hacen de las suyas en el plantel educativo. Dijo que los afectados son los 210 estudiantes de esta escuela que aunque ahora no asisten por cuenta de la pandemia, se beneficiaban con los equipos utilizados para su aprendizaje. Oliveros hizo un llamado a la alcaldía a fin de atender más a esas comunidades en materia de seguridad. Hemos hecho peticiones al secretario de Gobierno, Luis Galvis, pero nunca responde. Vivimos notificándolos sobre casos de robo y drogadicción, pero no ha sido posible que nos atienda. Es un funcionario que no contesta ninguna de nuestras peticiones, puntualizó. Este no es el primer hurto a instituciones educativas en el área rural de Valledupar en medio de la pandemia. A finales de julio pasado, ladrones se llevaron 36 computadores del Colegio Luis Rodríguez Valera en el corregimiento de Guaymaral. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. 312-7117. 712-7118. 816-7117-9111. 816-7117. 816-7117. 816-7117. 916-7117.